hola hola mis amigos que tal sean bienvenidos a este nuevo vídeo el día de hoy quería compartir con ustedes pues un inboxing de productos recibidos desde la plataforma de amazon pues sabemos que es una página en donde puedes comprar todo tipo de artículos vía online y muy bien esta es la segunda oportunidad en la que utilizo esta plataforma ya que la había utilizado hace como seis años atrás y la gran diferencia de mi primera vez con esta segunda vez que compro es que la primera vez demoré en recibir mis compras alrededor de tres meses más sin embargo en esta oportunidad demoraron en llegar alrededor de tres semanas por lo que me pareció súper súper rápido y además quería mostrarles a ustedes cómo es que viene el embalado de los productos cuáles fueron los productos que compré de qué tamaño es la caja de embalaje y más que todo qué es lo que viene adentro y vamos a revisar si viene en buenas condiciones o no entonces espero que les guste mucho este vídeo por aquí en estos momentos tengo mis manos la caja más pequeña miren la más pequeña es de este tamaño por aquí está la segunda caja que me llega de amazon es súper súper grande pero creo que esa se queda muy pequeña en comparación con esta que cuando la recibí pensé que era una lavadora así que estoy muy gracioso por abrirla y ver que viene por acá miren también la caja es súper súper grande entonces nada pues para alargar mucho el vídeo vamos a empezar abriendo estas cajas y vamos a empezar por la más pequeña que ya me imagino que es lo que viene por acá por acá se puede visualizar la dirección mi nombre pero no dice que el producto viene cualquier consulta cualquier duda que les surja no duden dejar el comentario que gustosamente les estaré respondiendo cualquier cualquier consulta que tengan con respecto a esto por ejemplo amazon es una plataforma que hoy en día existe en muchos países como por ejemplo en el reino unido en eeuu en méxico en francia en españa de todas maneras en la descripción de este vídeo les voy a dejar en cuáles países se encuentra amazon ya que por ejemplo para las personas que viven en méxico y si compran en amazon méxico les estaría llegando los productos de una manera más rápida por ejemplo yo compré desde amazon francia por eso creo que me llegó mucho más rápido que la primera vez que demoró en llegar tres meses claro por supuesto yo estaba en venezuela y compré desde estados unidos entonces creo que por eso fue la demora tiene un poco de sentido el porqué demoró y ok por acá vamos a ir abriendo y mientras voy abriendo les voy explicando yo compré por la plataforma de amazon francia pagué con mi tarjeta de débito obviamente me cobraron en euros ya dependiendo del país en que te encuentres te cobrarán en dólares más que todo ok por aquí acabo de abrirla acabo de sacar esto que son bolsas llenas de aire para proteger el producto y por aquí llego lo que compré entonces creo que es más el tamaño de la caja que lo que viene dentro me compré unos audífonos por aquí si pueden ver unos audífonos de todas maneras ahorita los voy a abrir y por acá me compré 50 tapones para los oídos estos tapones más que todo son para los ruidos fuertes por ejemplo al momento de dormir si una persona o la persona o tu pareja o tu tía o tu abuelo ronca ok estos tapones te van a servir para para que te los coloques al momento de dormir y de esta manera no escuches bulla no escuches los ronquidos no escuches la rumba del vecino entonces de verdad que son muy buenos otra cosa les voy a ir mostrando los productos y en la parte de acá les voy a ir dejando los precios por aquí tengo 50 tapones de oídos y por ahí pueden visualizar el precio entonces estos audífonos de verdad los míos se me añaron y por amazon había visto unos auriculares o unos audífonos en desde 5 dólares perdón 5 euros 7 euros 8 euros estos que compré estos que compré por acá me costaron 16 euros de todas maneras por aquí les voy a dejar el precio por qué porque es de un material muy bueno además son tipo artesanales ya van a ver el porqué por aquí vienen ciertos repuestos para los audífonos que todos y vamos a verlos pero estos son bien o sea guau están bien bonitos miren por aquí vienen enganchados no sé cómo va esto qué onda con esto pero bueno en fin miren por acá o sea es como qué tipo artesanal tipo tejido mírenlo por acá y así es todo 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 por aquí vienen con unos detalles de verdad que me gustaron mucho entonces necesitaba unos audífonos entonces ya por aquí hemos visto los 50 pares de tapones y los audífonos esta era la caja más pequeña pero estoy muy ansioso vamos a abrir la mediana entonces por acá vamos a abrir la mediana que vendría siendo por acá y esto por supuesto por aquí se puede visualizar más o menos que es quiero ir acondicionando un espacio para grabar los vídeos donde pueda tener un fondo donde pueda poner iluminación y entonces esto es para eso más que todo inversión para el canal ok guau por aquí está esto se llama un aro de luz que muy comúnmente los youtubers o los camarógrafos lo utilizan ya van a ver de qué se trata quiero ver por acá que fue lo que vino o sea yo compré un aro de luz y no sé que trae que trae accesorios porque hay un acompañado guau 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 que se puede visualizar por acá me imagino que debe de medir unos dos metros metro y medio dos metros de altura entonces un trípode estos son los accesorios del aro de luz, por aquí viene como una especie de tubo, me imagino que es para trípode y estos son los accesorios para armar la base para montar el aro y ahora sí, por aquí miren, esto fue lo que vino por aquí podemos visualizar, vamos a primero, por aquí está el manual de instrucciones más que todo vendría siendo el aro de luz, es lo que se puede visualizar acá por ahí, bueno, eso más que todo es para el momento en que yo vaya a grabar lo prendo en frente a mí y de esta manera tendré una buena iluminación miren como vino ok, entonces por aquí se ve que esto está muy, pero muy protegido vamos a ver, adiós y es que viene con muchos accesorios por acá miren ok, nunca he utilizado de nada de esto o sea, vienen accesorios para armar esto pero en realidad lo que vale aquí es miren, miren el estuche bien pero bien protegido, me gustó y este vendría siendo el famoso aro o anillo de luz al momento de comprarlo creí que eran mucho más pequeños pero en realidad no, es súper grande todo esto que visualizan por acá todo esto vendría siendo unas bombillas y al momento que yo vaya a grabar lo que hago es que acá alrededor voy poniendo esto y lo voy poniendo está, 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 está entonces vino de este color y vino el color blanco entonces más que todo esto es para hacer buenos videos y bien iluminados estoy muy contento miren y por aquí puede visualizar el precio y ahora sí vamos a abrir la caja más grande que es lo que he estado ansioso por abrir desde el momento en que llegó miren el tamaño de esta caja o sea es extremadamente grande y literal pensé que era una lavadora vamos a ver y al momento en que compré creí que me iban a llegar unas cajas pequeñas pero me quedé sorprendido cuando las trajeron miren me imagino que ya vieron el tamaño de la caja ahora miren o sea es más el multo es más la emoción de que wow que viene en esa caja tan grande y cuando abres la caja te encuentras con un arro ay por dios miren cartón cartón y más cartón bueno en realidad esto era algo que también compré como inversión para el canal para hacer vídeos de mejor calidad entonces miren de verdad que nunca entendí por qué la caja tan grande y si el producto no sea no es un producto que se vaya a romper no entendí porque dije que el producto no se va a romper porque esto es tela esto que está por acá ya vamos a ver de verdad que no entendí y vuelvo y lo repito miren esto fue lo que vino en esa caja tan grande que necesidad de gastar cuidemos el planeta entonces miren por acá vamos a abrirlo aquí ok esto que me acaba de llegar en estos momentos vendría siendo lo que se conoce como pantalla verde la pantalla verde me va a permitir grabar ejemplos ya no van a ver más en mi vídeo este color de pared voy a utilizar esta pantalla verde la pantalla verde me permite meter efectos especiales y cualquier fondo que yo quiera introducir al vídeo entonces por aquí miren vino y lo bueno es que viene color verde si quiero utilizar verde y viene color azul entonces vamos a abrir como es esto y por dios es que no sabía el tamaño de esto bueno por aquí podemos visualizar miren esa grosería miren que eso es gigante o sea eso es como una pared mirenla por acá más que todo esto va a se coloca aquí y bueno por aquí puse mi fondo azul mirenlo por ahí está es extremada mente grande de verdad que guau pero miren ya vieron la gran diferencia en estos momentos de el fondo que tenía blanco a este azul por supuesto que este me gusta más y quiero mostrarles aprovechando en este vídeo de verdad que miren es grande miren yo mido un metro 76 ok yo mido un metro 76 y quiero ok un metro 76 y miren esto mide como 2 metros y quiero darle vuelta de una vez al fondo verde para que ustedes miren qué es lo que se puede hacer con este fondo y como pueden apreciar por aquí ya tenemos el color verde y que puedo hacer con este fondo puedo hacer como que esto o esto o esto y así sucesivamente por eso era que estaba tan ansioso de comprar esto de verdad que es algo que me tenía ilusionado poco a poco iré comprando todos estos accesorios para un canal de youtube como más adelante me compraré la cámara profesional ya que grabo con un teléfono celular entonces por lo menos ya voy adelantando algo yo compré la pantalla verde ya compré el anillo de luz o el aro de luz entonces quería compartir con ustedes cuál fue mi experiencia comprando por amazon de verdad que fue súper agradable vuelvo y repito los productos los compré hace como tres semanas atrás llegaron demasiado rápido lo que más me gustó fue que me llegaron por el servicio prime que como era la primera vez que compraba desde este país me dieron el servicio prime de manera gratuita por un mes creo que por eso también llegó algo rápido y por supuesto que el envío me salió totalmente gratis al momento de que vayas a comprar por amazon asegúrate de que sea free shipping o sea envío gratis y de esta manera estarás ahorrándote unos cuantos dólares y bueno mis amigos pues quería compartir esta experiencia con todos ustedes espero que les haya gustado mucho este vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo chao